¡Buenas! ¿Cómo están? Los saludo de nuevo. En esta ocasión les traigo un video súper fácil de hacer crepas muy rapidito. Y aquí comenzamos con el video. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer las crepas. Bueno, mi hermana va a empezar a hacer las crepas. Estoy ahorita en casa de mi hermana. Le va a hacer a sus niñas las crepas de estas crepas de facilitas. Vamos aquí. Ya mi hermana se dispone a poner la Nutella en la crepa. La crepa esta, como ya están listas, la puedes calentar unos 6 segundos en el microwave. O en un comal, también muy poquitito, porque no es necesario. Pero si quieres, la puedes calentar. Pues aquí ya le está poniendo ella la Nutella. Esta, esta la fresa y también plátano. Pero pueden hacer nada más de fresa o nada más de plátano. Hay muchas maneras de hacerlas. Y aquí ya la está poniendo. Y aquí ya la está poniendo. Y aquí ya la está poniendo. Y aquí está muy bien. Ahí ya se me está haciendo agua a la boca para comerme esa crepa. Qué rica. Ahí ya está. Ahí ya está. Ya nomás la va a decorar con tela curgui. Y aquí ya la poniendo. Y aquí la poniendo. Y aquí la poniendo. Y ahí vamos a ponerle la Nutella que derretimos. Ahí arriba. Ya quedó, qué bonita Muy bien Ay ya, ya quiero comer Ahí está, perfecto Bueno, aquí miren, como ven Qué bonita quedó Y les recomiendo Estas crepas De esta marca Bueno, yo nunca había comprado Así ya listas para hacerse Pero El sabor de esa salió Muy, muy sabroso Ay, a saborear esta crepa Muchas gracias por ver Bye